Con un cigarro Calma no espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque el enveje a esperar Y el de noche Me quita el sueño Y el de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Fumando espero A la mujer que yo quiero Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? Mi dulce amor Día de noche Me quita el sueño Día de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Por qué no vienes? ¡Suscríbete al canal!